Hola, profe y compañeros, mi nombre es Cristian Cruz. En este video vamos a hablar sobre personas con condiciones de discapacidad que han logrado superar esas situaciones. En lo personal, no he tenido casos cercanos en la cual me haya podido relacionar con ellos para poder tener experiencias maravillosas de entender y comprender y de trabajar junto de la mano de personas con condiciones de discapacidad. En este video vamos a hablar sobre Jason Aristizal, un joven caleño que ha logrado superar estos problemas que la sociedad le ha impuesto alrededor de su condición. Su condición es el parálisis cerebral. Existen muchos mitos acerca de la parálisis cerebral que la gente cree, como por ejemplo que las personas creen que esto es una enfermedad o que todas las personas con parálisis cerebral van en sillas de ruedas o que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, que no pueden comunicarse o que no pueden realizar deportes. Eso es por tener algunas condiciones. Lo cierto es que esta condición va mucho más allá y en esta historia de Jason Aristizal lo vamos a averiguar. Jason Aristizal nació hace 41 años a la actualidad, el cual cuando nació el médico que lo atendió había indicado que era un hijo que pues valía muy poco. A la madre que lo dio a luz, desde entonces le diagnosticaron que sufría de parálisis cerebral por la falta de oxígeno al nacer. Esto le produjo esas condiciones que fueron las malformaciones de su cadera y tenía dificultades para hablar, caminar o mover los brazos. Entonces cuando Jason ingresó a la escuela, pues su madre no se rindió porque allá en la escuela lo que hacían era burlarse de él y pues creían que pues era una persona que era torcida, mongólica, que era rarita y que no podía acercarse a ellos. Entonces, sin embargo, la mamá y él no desistieron a pesar de que tenía esa condición física, logró superarla y gracias a su esfuerzo, pues mucho más tarde, pues vio la necesidad de atender a personas como él que en la actualidad sufren con estas condiciones. Por lo tanto, la condición de tener parálisis cerebral no le impidió realizar y tener muchos éxitos a lo largo de su vida. Entre ellas está la fundación Jason Aristizabal. Esta fundación, sin ánimo de lucro, que está en el distrito de Agua Blanca, en Cali, ha logrado llevar y brindar educación especial y rehabilitación a personas con condiciones de capacidad que tienen pocos recursos. Entonces, ¿cómo vemos aquí con la historia de Jason Aristizabal que tuvo una condición de discapacidad cuando nació? Y que hoy es un referente de que las personas con discapacidad pueden superar y lograr grandes retos, grandes logros y sobresalir al igual que cualquier otra persona. Lo cual nos indica que, a pesar de que la gente crea que una persona con condición de parálisis cerebral es alguien que va a estar postrada en una cama inútilmente o que nunca va a poder lograr sus sueños, sus metas, están equivocados. Porque en este caso de Jason Aristizabal, que a pesar de haber sufrido, porque la sociedad lo ha considerado como objetos menores, como cosa menor, en este caso Jason Aristizabal ha logrado superar todas esas dificultades impuestas por la sociedad a través de sus estereotipos que consideran que estas personas son inferiores a las demás. Así que vamos y vemos que en este caso de Jason Aristizabal podemos darnos cuenta que las personas, a pesar de que han sufrido una condición, ya sea por nacimiento u otra causa, no quiere decir de que cuando sean grandes no puedan lograr éxitos como cualquiera de las personas que no presentan esas condiciones de discapacidad. Así es como podemos desconstruir un mito acerca de una condición física como el parálisis cerebral.